Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú Pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas en esquiva Porque, porque tú te portas en esquiva No sé por qué tú te portas en esquiva Porque, porque tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva Porque, porque tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva Por qué eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Por qué eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana, que pasado, que pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué, tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, porque eres tan esquiva Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva Muñeca, muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes, pasa y no te decides Presiento, que será mi desengaño Entonces, mi alma se tornará en llanto Y tú, pagarás por lo que finges No sé por qué, tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué, tú te portas en esquiva? No sé por qué, tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué, tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas tan 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 esquiva